Un hombre de 23 años fue detenido por policía municipal cuando disfrazado con una máscara de terror y armado con un cuchillo amenazó a la cajera de una farmacia y sustrajo dinero en efectivo en Irapuato. El juez calificó de legal la detención y vinculó a proceso penal a Héctor N. tras la imputación formulada por el agente de Ministerio Público. Los hechos fueron reportados el pasado 18 de octubre cuando después de la medianoche Héctor irrumpió con un cuchillo en la mano a la sucursal de la cadena comercial Farmacias Guadalajara ubicada en la avenida Reforma de la Colonia Los Príncipes y exigió el dinero a la cajera. La grotesca figura de un ente terrorífico con un cuchillo cebollero en mano amenazaba con cortar y lesionar a quien obstruyera su conducta criminal, lo cual obligó a la empleada cajera a entregarle el dinero además de otras mercancías exigidas. Con lo que el delincuente frustrado no contaba es que en el área del estacionamiento de la sucursal se encontraba una unidad policial y los elementos al ser alertados por el robo en proceso iniciaron una persecución pie tierra del imputado quien fue detenido cuadras adelante localizándose en su poder el botín, la mascarilla utilizada y el cuchillo con el cual amenazó a la ofendida. El dinero propiedad del citado establecimiento fue asegurado y el inculpado fue puesto a disposición de la fiscalía quienes a través de los agentes especializados lo llevó a una audiencia de control de detención en donde el juez la calificó de legal y el sujeto de 23 años quedó formalmente vinculado a proceso con prisión preventiva como medida cautelar. Para el sistema de noticias TV Libertad informó Irma Valderas.